El COVID-19 y otros virus respiratorios pueden causar complicaciones que producen señales que debemos estar en capacidad de reconocer a tiempo. No es normal, por ejemplo, que haya dificultad para respirar o ahogo. Atentos para saber en qué momento consultar al médico. La llegada del nuevo coronavirus coincide con el pico respiratorio que vive el país, una situación que requiere la colaboración de todos para optimizar los recursos y la oportunidad de atención, por ejemplo, en los servicios de urgencias. Cuando hacemos motivos de consulta, digamos, comillas, banales, y acudimos a un servicio de urgencias que está saturado de pacientes en pico respiratorio y realmente no estamos exponiendo. Entonces la persona que va a acudir al servicio de urgencias debe tener la conciencia de que verdaderamente se siente enferma. Los síntomas respiratorios leves deben manejarse en casa. Lo primero es reposo y aislamiento para protegerse y proteger a los demás. La gran mayoría de las personas van a tener un cuadro de enfermedad leve. Es decir, el síntoma más importante que van a tener es tos. Esa persona puede permanecer en casa, hidratarse muy bien, cuidarse de los cambios bruscos de temperatura, pero lo más importante es practicar distanciamiento social. Es decir, tienen que ponerse un tapabocas. Las personas que están participando del cuidado de ese enfermo tienen que usar tapabocas. ¿Cuáles son las señales de alarma para acudir a urgencias? El síntoma más importante es la dificultad para respirar, el ahogo. Si las personas sienten que independientemente de su edad, independientemente de si son personas de edad avanzada o tienen enfermedades de base, si sienten que actividades que no deberían costarles un esfuerzo, les empiezan a costar un esfuerzo, como por ejemplo subir las escaleras de un piso a otro y sienten ese cansancio, ese ahogo, esa falta de aire, esa dificultad respiratoria, ese es el principal signo de alarma para acudir. Lo mismo, fiebre de más de 39 grados centígrados. Así sea un virus nuevo, lo que se necesita no es nada extraordinario, ni caro ni raro, más allá de las medidas de higiene básicas. Cuidado con tanta fórmula mágica que le van a recomendar no solo para manejar síntomas, sino supuestamente para no enfermar o mantener el virus alejado. Todas las decisiones que tomamos deben ser basadas en recomendaciones basadas en hechos científicos. No es un tiempo ni para los rumores, ni para la pseudociencia, ni para cosas no demostradas. Esa es como la línea clara que nosotros debemos tener todos como sociedad. Solo el tiempo nos responderá a las preguntas que aún tenemos sobre el COVID-19, pero mientras la ciencia las encuentra, no deje desviar su atención de las recomendaciones oficiales. Ante las dudas, tenemos líneas de atención. Muchas EPS ofrecen servicio domiciliario. Del buen uso que hagamos de los servicios de urgencias dependerá en gran parte que no se colapsen, que quienes realmente tengan complicaciones reciban la atención oportuna y que aquellos con síntomas leves no se expongan a adquirir otros microorganismos.